De entrada les voy a decir, sí quiero una Asamblea Nacional Constituyente para Colombia, pero también no se puede hacer una Asamblea Nacional Constituyente para mi país. Primero les voy a decir por qué quiero. La Constitución del 91, esa que dicen todos que es excelente, incorporó la Carta de Derechos Humanos, sí, pasamos a ser un Estado Social de Derecho, sí, creó la tutela, sí, pero también tiene unos problemas que no corrigió la conservadora y nefasta Constitución de 1886. Necesitamos una Constitución que acabe con el peor cáncer que tiene el país, el origen de todos los problemas, que es el centralismo. Sí, necesitamos una Constitución que acabe de la manera como se elige el fiscal, el procurador, el contralor, el defensor del pueblo. Es más, una nueva Constitución que elimine la Procuraduría y hasta la manera como se eligen los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Pero...